Arranca la segunda parte de bola para la Sporting. Canella para Uros. Devuelve de primera para Nacho. Vandarín de córner. La pone Nacho, corazón del área, en central. Al palo, en propia puerta, viene Lod. ¡Y ol! ¡Y ol! ¡Y ol! ¡Y ol! ¡Del Real Sporting! ¡Zorro de Helsinki! ¡Blanco como la manteiga! ¡La clava Robin! ¡La clava mi otro superhéroe! ¡Robin!